Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Mark Staroselsky. Un placer estar de nuevo con ustedes en esta tardecita. Espero que estén comiendo muy rico, que vaya muy bien su día, que tengan un día muy productivo, de mucho éxito. Y bueno, aquí estamos como siempre para comentar las noticias del día y platicar un ratito con ustedes. Un placer saludarlos. Hoy de llamar la atención la declaración de Andrés Manuel, donde dentro de otras cosas, como es costumbre en su mañanera, que ya platicaremos más tarde, pero declara clara, sí, muy abiertamente. Artemisa Frausto, buenas tardes. Primer mensaje de la tarde. Gracias por estar aquí. Declara muy abiertamente que en su gobierno no hay persecución a periodistas, no hay persecución a reporteros. Todos estamos equivocados. Hay absoluta libertad al grado de que se le puede insultar y todo. De hecho, insultan al presidente y no hay ningún tipo de represión, no hay ningún tipo de persecución a decir de Andrés Manuel. Yolanda GM, buenas tardes. Rubén Klein, un placer saludarte. Pepe Colomé, muy buenas tardes. Eduardo Villa, ¿qué tal? Saludos a la bandita de Hablando Claro. Eduardo, qué gusto que estés por aquí. Muy buenas tardes. Entonces, a todos ustedes, espero que estén pasando un muy buen día. Artemisa Frausto, ya hablo que escribió un libro, si no sabe ni hablar. Bueno, ¿qué te digo? Pues que te digo ya, ¿no? A mitad del camino. Salomé Loera, Casillas, buenas tardes. Irene Delgado, Cristina González, un placer. Ernesto Cruz, saludos. A San Juan del Río Querétaro, Pablo Martínez, saludos. Y bueno, y a todos los que están por aquí, sí, en efecto. Sí es de llamar la atención que como está... Gracias, César, por tus saludos. César Alonso Silva, lulululú. Un placer saludarte. Vamos un poco hacia los comentarios, a la noticia. Porque, pues sí, para el parecer el presidente no sé yo de dónde saca tiempo. Porque, pues se dio tiempo para escribir el libro, para editarlo. Y ahora, pues toda la promoción que le está haciendo a su libro a mitad del camino. Cuando, pues desde mi punto de vista, hay situaciones mucho más importantes, de mayor prioridad. Que son los que lo deberían tener ocupado y no estar escribiendo un libro a mitad del sexenio. Donde, pues bueno, dentro de muchas otras cosas y de su economía moral, que recibe otra vez otro empuje, su economía moral. Pues se pone a evidenciar algunas cuestiones como la carta del general Cienfuegos. Por ejemplo, la que le mandara después de su detención en Estados Unidos. Se pone a comentar también la plática que tuviera con Enrique Peña Nieto, siendo Andrés Manuel ya candidato electo. En fin, o sea, es, a final de cuentas, pareciera como un chismógrafo, ¿no? O un libro que escribe, pues no sé, alguien del mundo del espectáculo. Y tal vez no el presidente, sobre todo, si va a escribir a la mitad del sexenio, desde mi punto de vista, pues debería hablar de temas de mayor relevancia. Pero nuevamente estamos hablando de un instrumento de promoción personal. Y esto, a final de cuentas, pues tal vez le ayude para sus aspiraciones, no sé cuáles tenga, si es que algún día deja la presidencia. Pero al país no lo ayuda, al país como tal, a la sociedad, a la comunidad o al ámbito político. La realidad es que el libro, pues es un libro más en el estante, punto. O sea, no aporta gran cosa. Muchas gracias, Ramón C. Tapia, muchas gracias por estar con nosotros. Cristina González, dudo mucho que el señor escriba un libro. Bueno, pues ahí está. O sea, el libro ahí está, ya se publicó, ya pueden correr a comprarlo. Este, a todas las librerías y a estas tiendas departamentales. En fin, ya está en todas partes, lo pueden pedir por Amazon. Este, ¿qué les digo? Ray Morales, saludos hasta Puebla. Qué bueno que nos acompañas nuevamente, Ray. Un gusto saludarte. Leonor Castelo Orantes, gracias, gracias a la bandita bendita, a la bendita bandita. VIP, exacto. Aquí estamos filtrados. Estoy de acuerdo. Eduardo Villa, tiempo es lo que le sobra si nada más hace su show bananero. Y es todo bueno, pues desde ese punto de vista, sí, Eduardo, tienes razón. Este gobierno se maneja desde la conferencia de la mañana. Y después la realidad es que no sabemos de él, salvo cuando va a gira, que normalmente son los fines de semana. César Alonso Silva, los que votaron por ese zángano, votaron por un presidente, no por un escritor. Leer un libro por un fósil de la UNAM. Pues sí, pues sí, ¿qué te puedo decir? De hecho, pues sí, tantos años para terminar con una licenciatura que no es particularmente difícil. Este, en fin. Creo que no hay, no hay mucho que ahondarle ahí, ¿no? Claudia Aranda, es una tontería hacer la presentación. Se me hace una pérdida de tiempo, no aporta nada positivo. Que se ponga a trabajar. Coincido contigo, hay temas de mucho mayor relevancia en el país. Este, que yo creo que requieren de su atención y su atención personal. Acabamos de tener dos huracanes en las dos costas del país. Estamos a mitad de la pandemia donde los contagios y los fallecimientos no bajan. Se acaba de tener un retorno de los niños a clases donde, aparte de los riesgos tan grandes que están corriendo para cuestión de contagios, en fin. También tenemos escuelas vandalizadas, escuelas que no están listas, programas de estudio que tampoco estuvieron listos. Entonces, la economía del país no va tan bien. Porque si bien hoy, y lo publicamos en nuestro nuevo canal de Telegram, por cierto, tenemos canal nuevo en Telegram. Ya se publicó en los dos canales la liga para que se suscriban. Porque por ahí, vía texto y cuando sea prudente, algunos videos, estarán ustedes recibiendo resúmenes de noticias, pero noticias diferentes a las que platicamos aquí. Van a tener resúmenes de noticias como el resumen de hoy, que la verdad está muy interesante. Donde hacemos un repaso de cuestiones financieras, de cuestiones internacionales, de política internacional, de la pandemia y otras cosas. Un resumen que les tarda, pues, tres minutos en leerlo, cinco minutos cuando mucho y les va a dar un ámbito completo. Y además, pues, a través de este nuevo canal de Telegram podemos estar en contacto. No hay restricciones en cuestión de la información que se puede compartir ahí. Por lo tanto, me parece que vamos a tener también un ejercicio bastante interesante. Está abierto 24 horas. Yo sí les pido nada más por respeto a las demás personas que nos ven. Que, pues, bueno, a partir de las 10 de la noche ya no publiquemos nada en Telegram, sino hasta el día siguiente. Pero, insisto, como es Hablando Claro, es claro y transparente. Entonces, está totalmente abierto para ustedes también, para que compartan información. Confío mucho en la prudencia de toda la gente que forma parte de Hablando Claro. En el profesionalismo de todos. Por lo que tengo claro que la información que se va a publicar, pues, sea información veraz. Este, que no publiquemos, valga, información falsa o teorías o cosas por el estilo. Sino que respetemos las bases de Hablando Claro, que es hablar siempre con la verdad, con bases, con sustento. Y, de esa manera, pues, tenemos un medio donde también ustedes, aparte de los grupos, en los canales, pueden publicar y compartir información. Tere Mendiola, saludos, muy buenas tardes. Pepe Colomé, ponemos, eh, natural, no importa este gobierno si no es para bien de ellos. Daniel Márquez, saludos desde Jerez, Zacatecas. Herbert Clintworth, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Herbert, de estar nuevamente con nosotros. Un placer saludarlos. Como ven, vamos creciendo. Quiero decirles que solicitamos, acabamos de solicitar entrevistas con tres personajes muy importantes. Esperamos la respuesta. No están confirmadas, pero las solicitudes ya se enviaron. Solicitamos entrevistas con Kenia López Rabadán, así que si me ayudan a presionar en sus redes para que nos la autorice. Solicitamos entrevista también con Xochitl Galvez. Y solicitamos entrevista también con Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez de Cancún, en Quintana Roo, que creo que tendrá información muy importante que compartir con nosotros. Ya que Cancún, pues tradicionalmente es el principal acceso de turismo, de divisas. Es la joya de la corona de la industria turística nacional. Entonces, yo espero que tengamos la oportunidad, que va a ser un placer poder platicar con la licenciada Mara Lezama y que todos ustedes conozcan también todo lo que ella nos pueda compartir y nos pueda aportar al canal. Imelda Delgado, no me interesa su informe ni su libro de mentiras. Pues bueno, Imelda, a final de cuentas vamos a tener la oportunidad de conocer un resumen. Yo te soy honesto, yo no tengo el libro. Lo que he hecho es leer resúmenes y comentarios de quienes sí lo han leído. No es de mi interés tampoco comprarlo ahorita, pero seguramente nos enteraremos de él y sabremos claramente qué es lo que dice. Si hay algo importante o relevante que resaltar, pues ya lo haremos. Y si no, pues digo, insisto, creo que el país atraviesa por situaciones más complejas que el libro que publica el presidente, ¿no? Definitivamente. Francisco Gardusa, saludos al sur de Veracruz. Gracias Francisco, un gusto saludarte hasta allá y bueno, espero que ya estén todos en Veracruz en mejores condiciones después de este ciclón que, que bueno, que pasara por ahí en días pasados, ¿no? Este, si es de llamar la atención, insisto, es de llamar la atención incluso el que prácticamente no haya una respuesta real de, este, de Claudia Sheinbaum después de los eventos de ayer con Lía Limón y sobre todo después de que Lía publicara y dejara muy claro su punto de vista, donde inclusive comenta cómo es posible que Claudia Sheinbaum quiera ser presidente de la república y se mete a una represión de ese nivel y a no permitir el diálogo este, con los nuevos alcaldes electos en la Ciudad de México. Entonces, digo, la verdad es de llamar la atención, siguen en un nivel, en un, en una especie de burbuja donde nada les afecta, donde son poseedores de la verdad absoluta, donde todo lo que hacen tiene justificación y esto creo que es mucho más relevante, el ver cómo está reaccionando porque prácticamente Claudia Sheinbaum podríamos tomarla como, como si fuera gobierno federal ya que a todas luces es la consentida de Andrés Manuel. Entonces, la posición de Claudia Sheinbaum y las posiciones, las posturas del mismo Andrés Manuel, pues la realidad es que son de llamar la atención. Saludos Silvia Victoria hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, un placer saludarte, gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, también por esto es que decidimos de una vez hacer las convocatorias para estas nuevas entrevistas, porque creo que los puntos de vista de la oposición y por supuesto vamos a mandar también convocatorias para senadores, diputados, de Morena y del PT, es muy importante que tengamos los puntos de vista de todos, ya saben que yo no digo todos y todas, ese lenguaje inclusivo se me hace una tontería, entonces cuando digo todos me refiero a todos, género femenino y masculino, hablando claro. Y va a ser muy interesante tener aquí los puntos de vista, los posicionamientos de las diferentes bancadas, de los diferentes partidos y por supuesto de personajes como presidentes municipales, como es el caso de la licenciada Mara Lezama, que yo espero que nos acepte la entrevista. Manuel Zúñiga, buenas tardes, saludos Marquia, toda la bandita bendita de Hablando Claro, muchas gracias. Jovic de la Rosa, Vivaldo, buenas tardes, saludos, juntos nadie nos tira bendiciones. Así es, tienes razón. Raquel Lasca, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Este, y bueno, como les comento, creo que es importante y esa era la postura siempre de este canal, es tener todos los puntos de vista con respeto, lo que no vamos a aceptar aquí son insultos, groserías y descalificaciones de chairos, ¿verdad? Que no tengan un argumento, cuando quieran compartir un argumento y dar su posicionamiento desde una, desde un punto de vista inteligente, sustentado, con bases, bienvenidos, este canal está abierto a todos, pero si lo que vienen es a denostar, a descalificar, a agredir, pues definitivamente no nos hacen falta y este canal no es para ellos, eso es un hecho. Entonces, bueno, desde ese punto de vista estamos abriendo las puertas a todos los partidos, a todas las corrientes, a todas las ideologías, para que tengamos todos los posicionamientos. Rafa Andazola, saludos, bendiciones para ustedes de Cuauhtémoc, Chihuahua, igualmente bendiciones para ti Rafa, para toda tu familia, un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Y desde ese punto de vista, amigos, pues es que estamos empezando a enviar convocatorias a diferentes personalidades de la vida política nacional, a diferentes personajes. Recuerden que el día de mañana estaremos publicando la entrevista número 2 con Gilberto Lozano de Frena, una entrevista muy interesante, muy, muy interesante, que yo les pido, si la primera les gustó, estoy seguro que esta segunda les va a gustar más. Pepe Colomé, será muy interesante conocer todos los puntos de vista de las diversas corrientes políticas. Claro, yo así lo considero, Pepe, porque si no, estaríamos cayendo en el mismo juego que caen muchos del gobierno actual, que nada más ellos tienen la razón y nadie más puede opinar, y todos los que no están a favor, pues son enemigos y traicionan a México, y toda esta sarta de frases y de descalificativos muy desafortunados. Entonces, si nosotros queremos estar desde un punto de vista informado, centrado y verdaderamente aportar lo mejor para el país, necesitamos conocer todos los puntos de vista y darles apertura. Soy, y lo he dicho muchas veces, defiendo absolutamente la libertad. Si a mí me dijeran que hay un partido liberal en México, de a de veras, no simulado, sería el primero en apoyarlos. Esa es mi convicción personal, así soy. Por lo tanto, cuando hay libertad, tiene que ser libertad total, no libertad hasta donde a mí me gusta y donde ya no me gusta, pues no. Entonces, pues Herbert, me preguntas para cuándo, tan pronto, tan pronto nos acepten las entrevistas, enviamos ya solicitudes y hoy, de hecho, terminando esta transmisión, después de publicarla, continúo haciendo las peticiones que las hago yo personalmente, y pues espero, tan pronto nos las autoricen, las iremos publicando, las iremos subiendo, que la idea de Hablando Claro es eso, es un foro abierto, es un foro para la sociedad, pero, pues digo, la sociedad elegimos a nuestros gobernantes, por lo tanto, es muy importante que los tengamos aquí, que conozcamos sus puntos de vista, que podamos preguntarles, como siempre, con respeto, con educación y escucharlos. Había por ahí, leí dos o tres críticas donde decía que la entrevista que hice con Gilberto fue una entrevista donde simplemente le permitía hablar y explicar y exponer, y, pues sí, es que de eso se trata, se trata desde mi punto de vista de poner el tema y dejarlo que lo explique, si es una entrevista para yo escuchar y descalificar o decir lo que a mí se me antoja, pues no sirve de nada tener a una personalidad así en el canal, la idea es poner el tema, poner el tema que a veces es difícil y permitirle que lo explique abiertamente, si algo no quedó claro, pues ya será mi función volverlo a preguntar, pero de eso se trata, creo yo, una verdadera entrevista y no una entrevista manipulada donde el que se quiere lucir es el entrevistador y en mi caso no es eso, en mi caso no me interesa lucirme yo, me interesa que se luzca la persona a la que estoy entrevistando, que para eso lo invitamos, lo invitamos para escuchar su punto de vista abierto, completo y con todos los argumentos y lo que quiera decir y afortunadamente funciona, tan es así que, bueno, pues Gilberto nos dio varias primicias en esa entrevista, por ejemplo, cuánta gente ya firmó para la revocación de mandato, ese era un dato que nadie conocía y se dio aquí, se dio en este canal, se dio en primicia, eso no lo sabíamos, no sabíamos cuál era el posicionamiento realmente, por ejemplo, de Gilberto Lozano tomando en cuenta algunas figuras políticas de oposición, como en el caso de Margarita Zavala y fue muy claro en la entrevista cuál es su opinión y cuál es su posicionamiento y creo que esa es la ventaja de hacer una entrevista donde les permitamos hablar. Efraín Solís, saludos, muchas gracias, me dejó frío con su video de las leyes soviéticas. Sí, Efraín, desafortunadamente es un video que no es muy agradable, pero es muy importante, la verdad es que es muy interesante. La información que está ahí, Efraín, es absolutamente real, esa es la constitución, bueno, y ese es un pequeño resumen que yo hago en ese video de la propuesta de la nueva constitución. Muchos dicen, no es cierto, no es la propuesta de Morena. Si bien Morena no ha llevado esa propuesta como tal al Congreso todavía, la realidad es que dentro de los que escriben, dentro de los que participaron en ese Congreso Constitucional, no Congreso Constituido en la República, en esa junta, digamos, de la Comisión de los Pueblos, pues hay una gran cantidad de actores actuales y activos de Morena y del PT, por supuesto, que están hoy muy cercanos al presidente, que trabajan directamente con el presidente, que son de confianza del presidente, como es el caso de Bejarano, por ejemplo, de Dolores Padierna, de gente por el estilo, que son la gente de confianza de Andrés Manuel y que estuvieron ahí, que estuvieron en el desarrollo, en la redacción, en todo, inclusive en la última aprobación que sufrió ese documento que fue apenas en octubre del año pasado. Entonces, hoy es evidente que la única constitución que hay como propuesta es esa, no hay otra. Me explico, entonces, eso es lo riesgoso y eso es lo riesgoso para quienes queremos un gobierno liberal, quienes quieren llevar a México hacia un gobierno comunista, hacia un gobierno del Foro de Sao Paulo, pues esa es la constitución ideal, ese es el sueño de cualquier comunista. Entonces, bueno, pues sí, es de miedo para quienes no aceptamos ese régimen y para mí también es una constitución de pavor, pavorosa, pero esa es la realidad, ahí está la información y como les comento siempre, aquí sí compartimos las fuentes, yo no me las quedo y ahí tienen la liga, de hecho, ha habido personas que me pidieron el documento y se les envió para que tengan toda la posibilidad de verlo y checarlo punto por punto, letra por letra, persona por persona, porque ese documento que les he compartido que es directo del portal de la Comisión de los Pueblos, que son quienes redactan la constitución, vienen inclusive quiénes son los que participan en su elaboración y vienen también todos los ideólogos, tanto nacionales como extranjeros, en quienes se inspiraron para elaborar esa constitución y cuando te das cuenta que ahí está Mao Tse Tung, está Karl Marx, está Engels, están, en fin, están todos los comunistas por tradición y por antonomasia en el planeta, en toda la historia, están ahí y son los ideólogos de esa constitución. Perdón. Ángeles Hernández dice, claro, es la finalidad, podemos no estar de acuerdo en todo, pero esa es la democracia, escuchar los argumentos de todos, sacar nuestras propias conclusiones y actuar en consecuencia, exactamente. Mira, yo no voy a caer en el juego, y no pretendo que este canal caiga en el juego de ser un canal ciego o que solo voltea para un lado, nunca, o sea, absolutamente abierto, los medios de comunicación abiertos, canales de televisión y todo esto, pues tienen la libertad de expresión de este tamaño, hablan de lo que les conviene para tener más patrocinadores, entonces no son opción, no son ni siquiera de tomarse en cuenta, desafortunadamente. y muchos canales electrónicos encuentras dos nada más, los que están absolutamente a favor del gobierno y los que están totalmente y radicalmente en contra, entonces quienes están en contra nunca le van a dar cabida a la oposición, me explicó, este, ah, perdón, sí, los que están a favor del gobierno nunca le van a dar cabida a la oposición y los que son opositores nunca le dan cabida a la gente del partido del gobierno, aquí la idea es de estar en un justo medio y haciendo honor a lo que yo considero que son mis principios y son principios de absoluta libertad, por lo tanto, aquí tendrán un foro abierto, siempre insisto, con respeto y con educación, si en algún momento, por ejemplo, me dicen, oye, invita a Noroña, pues honestamente tendría muchas consideraciones al respecto, porque el señor lo único que hace es atacar, denostar, gritar, insultar, ofender, descalificar y eso no queremos, aquí queremos un canal de intercambio de ideas inteligentes, informadas y tampoco podemos descalificar a todo lo que es gobierno, creo que también hay gente que tiene preparación y que por alguna razón están donde está y será interesante escucharlos, Pepe Colomé dice, me pregunto cómo lo tomarían los seguidores del régimen actual si perdieran la propiedad de sus bienes, pues no creo que lo tomen bien, Pepe, porque lo que pasa en esos regímenes es que una pequeña élite que es la que queda en el poder, pues ellos no pierden privilegios, al contrario, ganan más, digo, simplemente se calcula que la fortuna de una de las hijas de Fidel Castro que vive en Estados Unidos, o sea, siendo hija del comunista número uno, de la principal imagen del comunismo internacional por lo menos durante todo el siglo XX, pues ella vive en el imperio capitalista, en el imperio expansionista y se calcula su fortuna y hay quien dice de arriba de 600 y hay quien dice de más de 900 millones de dólares, su fortuna personal y en Cuba se están muriendo de hambre y pues es una de las hijas de Fidel, entonces pues nada más imagínate la realidad es que en esos regímenes quienes quedan en la cúpula del poder, pues lo que menos tienen de preocupación es el dinero, la riqueza, los, en fin, Imelda Delgado dice invita líderes indígenas, conozco muy pocos Imelda, pero si tú conoces y tienes algún dato encantado de la vida les enviamos una invitación con mucho gusto, Panchito Pérez, hola, muy buenas tardes a todos y todos, un poco tarde pero presente nuevamente, gracias Panchito por estar aquí, Ray Morales, si no me equivoco la hija de Chávez es la persona más rica de Venezuela, sí, por supuesto, también la de Chávez, así es, y bueno, y de la hija de Chávez todavía está peor el asunto porque ella sin ningún recato publica sus fotos y sus videos en sus redes sociales, en yates, en los mejores clubes nocturnos de todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, en la ropa con la que viste, bueno, está multimillonaria también la hija de Chávez, ¿no? Este, y pagando cuentas exorbitantes con grupos y grupos de amigos y seguidores y pues eso es, eso es lo que pasa, ¿no? con los regímenes comunistoides, o sea, la realidad es que una élite se vuelve millonaria mientras todo el pueblo está sin dinero, sin alimentos, sin derechos, sin libertades y pues de eso se trata, yo no conozco ningún régimen comunista que haya funcionado de manera diferente, no hay otro, no hay otro, simplemente nada más en China, el instaurar el comunismo y lo que duró el comunismo hablamos de aproximadamente 100 millones de muertes, este, y todavía quien lo aplaude, ¿no? El Che Guevara aplaudía a Mao Zed de una forma increíble y ahora lo toman como liberal, de hecho, era el comunismo que quería instaurar después de que los rusos le acabaran fastidiados del Che Guevara, igual que Fidel Castro, ¿no? Abraxas, F, HZ, principios por demás respetables ante el conocimiento de causa, convergemos por el bien de la nación, te lo agradezco, creo que es lo correcto, Abraxas, y creo que uno tiene que ser fiel, tiene que ser leal a sus convicciones, las mías siempre han sido y lo he hecho, inclusive en la iniciativa privada, cuando he trabajado para alguna empresa, cuando he tenido mis propios negocios, la principal política, la primer política que se instaura es una política que yo le llamo de puertas abiertas, hay dos acciones que siempre he hecho en las empresas donde he tenido la fortuna de dirigir y mis propios negocios, que es instaurar una política de puertas abiertas y es literal, he tenido de hecho oficinas donde se ha mandado a quitar las puertas, queda nada más el marco abierto y esto es que todo mundo puede entrar y pueden platicarlo con muchas personas que han trabajado conmigo durante muchos años, esto es real, no estoy poniendo un ejemplo ficticio, es real, se quitan persianas y se quitan puertas, no hay nada que esconder, primera, y la segunda que se hace es que el organigrama como tal donde normalmente tú como director eres el más fregón y estás hasta arriba encima de todos, yo lo volteo de cabeza y también habrá mucha gente que ha colaborado conmigo que te lo podrá confirmar, queda, entonces la dirección queda hasta abajo, no sobre la pirámide sino abajo de la pirámide como un área de servicio, como un facilitador que esa debe ser la función de un director desde mi perspectiva, facilitar para que todos los demás puedan realizar de la mejor manera sus funciones y conseguir sus objetivos de la mejor forma, tienes que ser alguien que ayude a que consigan sus metas, desde mi perspectiva y con esa misma libertad es como se hizo este canal y esta red ahora de Hablando Claro donde gracias a Dios ya estamos en Facebook, en Youtube, estamos por darle otro impulso a Instagram, estamos en TikTok también y estamos ahora en Telegram, entonces de esa misma manera la idea de Hablando Claro es que sea realmente un foro abierto. Manuel Zúñiga dice invita a Kenya López Rabadán Xochitl a Damián, pues Manuel hoy se enviaron ya solicitudes de entrevista para Kenya López Rabadán Xochitl Galvez, a Damián todavía no pero le vamos a enviar con mucho gusto este ya se les envió de hecho de la oficina de Xochitl Galvez quedaron muy formales en enviarnos una respuesta a la brevedad este para saber si es un sí o es un no este de la oficina de Xochitl Galvez ya tenemos una respuesta de Kenya López todavía no este y bueno estamos también en espera como les comentaba de la licenciada Mara Lezama presidenta municipal de Benito Juárez de Cancún pues que es como más se conoce Pepe Colomé hablando claro crecerá bastante al tener entrevistas para tener mayor opinión adelante muchas gracias Pepe yo eso espero creo que necesitamos eso creo que necesitamos un canal objetivo centrado César Alonso si estamos por enviarle invitaciones también a Lili Tellez hoy por la tarde un canal centrado un canal que sea un verdadero foro abierto y donde no estemos también manipulando al entrevistado ya se me hace absurdo si estás invitando a alguien a tu casa no tienes por qué controlarlo dale una casa y dale una puerta abierta que puedan decir y opinar realmente lo que quieran por supuesto sobre los temas de actualidad o sea qué está sucediendo hoy entonces ven y danos tu opinión danos tu punto de vista para que podamos tener nosotros también las bases y formar cada quien nuestra propia opinión nuestro punto de vista de eso se trata eso es hablando claro se hace igual igual que como todos ustedes que me hacen de verdad el honor de estar aquí donde cada quien puede opinar decir y de eso se trata de que formemos una opinión entre todos pero con la mayor información posible Alba Blanc saludos Mark qué tal con los mensajes por lo de su informe del mitóvano viejito falso bueno pues qué te puedo decir Alba yo estoy ahorita queriendo esperar a mañana por supuesto tendré que estar muy al pendiente y monitoreando el informe de gobierno este porque bueno quiero dar el beneficio de la duda para mí Alba particularmente lo más importante aquí será cuál es el plan de gobierno y cuál es el plan de crecimiento de desarrollo para México para el próximo año yo no veo que haya un plan económico un plan de desarrollo para México un plan integral más allá de lo que son los tres elefantes blancos de este régimen que es pues Tres Bocas obviamente el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Necia perdón de Santa Lucía entonces fuera de eso yo no veo un plan nacional de desarrollo y yo espero porque para todo en toda lógica sería esperable que mañana Andrés Manuel presentara si no un plan de desarrollo como tal por lo menos algo parecido Botitas Botis necesitamos apoyar al canal con donaciones nos gastamos más en el cine y aquí pasamos más horas con buena plática e información Botitas te lo agradezco muchísimo de hecho Botitas nos ha hecho favor de apoyarnos y se lo agradezco infinitamente y si es importante yo ya quiero dejar de mencionar ese tema porque no es mi postura nunca la ha sido y me es muy incómodo pedir apoyo económico sin embargo es importante y te agradezco muchísimo que lo menciones porque esto no es para mí en lo personal es para equipo para el canal y creo que esto va en beneficio de la comunidad de Hablando Claro te agradezco mucho Botitas la verdad tu comentario muchas gracias Juan Antonio López Islas ojalá se concreten las entrevistas sería fantástico invita también al señor Ángel Verdugo saludos sigue adelante ya se me hizo costumbre ver este canal de análisis muchas gracias Juan Antonio sí fíjate que lo he considerado también el hacerle una invitación Ángel Verdugo como saben ustedes hay un tema en el que difiero con él tremendamente que es lo de la revocación de mandato entonces pues creo que sería muy interesante tocar ese tema con él sería maravilloso este y encantado de la vida vamos a buscar no tengo un número de contacto para Ángel Verdugo pero lo voy a buscar y con mucho gusto le enviaremos una invitación encantado de la vida así lo hacemos claro que sí Juan Antonio este y bueno y todas las demás personas que nos han comentado por ejemplo ahorita que decían Lili Tellez en fin sí son este son personalidades que ya tenemos por aquí para invitarlos yo espero que nos acepten la invitación y que vengan a platicar con nosotros así como lo hizo Gilberto Lozano y pues será igual una plática amable una plática respetuosa sí sobre los temas importantes pero este insisto un foro abierto Clarita Mark he intentado con el número pero no me deja me es más fácil con un número de tarjeta ah Clarita muchas gracias mira el número que está aquí en la misma descripción del canal y si no te lo envío en un mensaje con mucho gusto el número que ponemos aquí justamente es una tarjeta es una cuenta de BBVA una cuenta sencilla de ahorro este donde pues hasta donde yo entiendo pueden hacer transferencias depósitos en OXO directo en BBVA la transferencia electrónica como ustedes gusten es justamente un número de tarjeta el que está aquí arriba en la descripción si no Clarita con muchísimo gusto te envío yo el número de cuenta este para quien lo requiera o si requieren pues el vamos no el número de tarjeta sino el número de cuenta el número clave encantado de la vida quien lo requiera se los enviamos con mucho gusto disculpen Poncho Bautista Pérez buenas tardes saludos desde San Andrés Tuzla Poncho que gusto hasta San Andrés Tuzla Veracruz un gusto saludarte hasta allá insisto como comentaba espero que ya estén en mucho mejores condiciones después de este condenado huracán y bueno y ahora nuestros hermanos del otro lado no de la costa del Pacífico con mucho gusto Clarita con muchísimo gusto te lo hago llegar de inmediato terminando la la transmisión con mucho gusto te lo envío en un mensaje encantado de la vida muchas gracias por tu apoyo de antemano este y bueno pues ahora estábamos viendo imágenes de Mazatlán y de otros lugares del Pacífico y la verdad es que también este segundo huracán pegó durísimo estaban algunas alertas que parece que estaba en formación otro ciclón dentro del este dentro del del área del del Caribe entonces esperemos que no esperemos que no que no se forme otro o por lo menos que no nos que no vuelva a pegar otra vez en la en la península de Yucatán Sonia Neira buenas tardes el día que invité a Ángel Bordugo no lo veo no me gusta ese señor se me hace que se parece mucho a Lopitos nada más sus chicharrones truenan Sonia respeto tremendamente tu punto de vista tu opinión lo respeto muchísimo yo te daría un consejo si en algún momento Ángel Bordugo yo tampoco soy seguidor de él te soy honesto respeto su trayectoria hasta ahí no es una periodista o o alguien que a mí en lo particular me cause cierta afición o que me cause cierta empatía honestamente no Cristina González para el envío se usa tu nombre o habla no está mi nombre está mi nombre personal Mark Staroselsky como aparece aquí de Jacobis es mi segundo apellido es a mi nombre Cristina muchísimas gracias como se puede ayudar desde Estados Unidos se puede ayudar Cuco Pérez también hay manera de hacer una transferencia se requiere un nombre un número perdón este con muchísimo gusto te lo hago llegar también Cuco encantado de la vida buenas tardes entonces bueno yo lo que sucede respeto la trayectoria de Ángel Bordugo te digo no me causa cierta este vamos no soy su fan honestamente pero entiendo que de alguna forma también es un líder de opinión que es un tiene mucha experiencia este y tiene mucho conocimiento particularmente de la historia de México y de la constitución mexicana por lo tanto creo que es un punto de vista que por lo menos se debe escuchar respeto muchísimo si cuando tengamos ojalá nos acepte si cuando tengamos esa entrevista tú no la quieres ver estás en todo tu derecho te lo respeto y se me hace hasta muy bonito que me lo compartas pero yo te daría como consejo nada más pues escúchalo nunca está de más tener un punto de vista de alguien que es una persona muy informada y muy conocedor dice José María Hernández Ángel Bordugo el mejor claro digo lo respeto insisto lo respeto y tiene una gran cantidad de seguidores y mucha gente Margarita Mar ya no entendí Ángel Bordugo porque dice que no está de acuerdo con la revocación de mandato pero el domingo le dijo a López que ya renuncie sí exactamente es lo que yo digo en que yo estoy también no entiendo ese posicionamiento de Ángel Bordugo y de Carlos Alarraqui que hoy están juntos todas las semanas este Claudia Aranda Ángel Bordugo es muy culto y podemos aprender mucho de él claro y además yo quisiera entender por qué está en contra de la revocación de mandato sin embargo pide la renuncia por ejemplo no está a favor del gobierno ha estado totalmente en contra de este régimen ha calificado hasta de psicópata Andrés Manuel y muchos calificativos por el estilo pero no está a favor de la revocación entonces digo yo no entiendo esa parte yo quisiera que me la explique porque él tendrá sus argumentos y obviamente yo tengo los míos y como bien dice Claudia Aranda es una persona muy culta tiene temas en los que es un verdadero especialista yo no me puedo este vamos yo no puedo decir que soy un experto en la constitución la verdad es que no y Ángel Bordugo sí lo es entonces le podemos aprender mucho este insisto no soy fan de su estilo o de sus formas no pero respeto sus opiniones y lo respeto como un líder de opinión por lo menos será interesantísimo por lo mismo tenerlo aquí ojalá y aceptara ojalá y lo aceptara les aseguro que hoy mismo voy a buscar un número de contacto un correo lo que sea o si alguien de ustedes tiene una forma de contactarlo y me la puede compartir se los voy a agradecer muchísimo y le enviamos una muy respetuosa invitación para que platique con nosotros aquí en el canal definitivamente lo hacemos es un hombre muy culto y emplea muy bien el lenguaje sí totalmente totalmente Leticia Trinidad de acuerdo Silvia Victoria yo di apoyo en Oxxo con el número de cuenta muchísimas gracias Silvia te agradezco mucho tu apoyo te agradezco muchísimo y si en Oxxo se puede sin ningún problema con ese número es BBVA pero de todas formas en Oxxo aparece solito el banco o sea con el número de cuenta lo identifican de volada de qué banco es a qué banco pertenece Pepe Colomé no todos pueden y deben ser santos de nuestra devoción pero vale la pena escuchar sus opiniones exactamente Pepe mira esa ha sido mi postura toda la vida hace muchos años te puedo compartir una experiencia hace aproximadamente 20 años más o menos para un tema que tenía que ver con cuestiones existenciales que es un tema que a mí me apasiona el desarrollo humano la evolución de cada quien como persona es un tema del cual he desarrollado cursos y he dado conferencias durante muchos años si Raquel Lasca sería maravilloso que nos explicara su postura por supuesto lo vamos a buscar créanme que lo vamos a buscar pero bueno en temas de desarrollo humano había un amigo una amiga de hecho personal que tenía un punto de vista diferente al mío y me decía que había un padre jesuita que además era historiador y que había estudiado si mal no recuerdo era biología y que me decía que le encantaría escuchar una plática entre este sacerdote y yo y su servidor y me decía oye pero pues tú vienes de una familia donde la mitad de tu familia son judíos y la mitad católicos no vas a querer le dije oye no espérate no te confundas encantado de la vida ¿no? y se dio esta plática hicimos fuimos a cenar por cierto un restaurante muy bonito en León Guanajuato y me tocó conocer a este a este padre jesuita que a la postre se convertiría en un buen amigo y tuvimos una de las pláticas más ricas y más más enriquecedoras que he tenido en mi vida una cena maravillosa que de hecho nos corrieron del restaurante se acabó el tiempo estaban ya cerrando éramos la última mesa y bueno fue una plática maravillosa muy enriquecedora para ambos y para la gente que estaba ahí en la mesa entonces yo creo que uno uno debe tener una mente abierta y por eso soy soy un defensor de las libertades de las culturas liberales siempre perdón había un comentario aquí que me gustaría leer oh perdón lo perdí lo perdí disculpen el comentario voy a tratar de contestarlo después de publicar el video pero para eso estamos juntando dinero justamente para comprar equipo para comprar cámaras y que podamos también ir y hacer entrevistas en sitio en fin para eso es para eso es lo que estamos junte y junte que ya ven que facebook no nos deja vender nada pero bueno de todas formas estoy buscando que productos si podemos poner a la venta y también de ahí generar un poquito de ingreso para el canal insisto no es una cuestión personal es para el canal en fin entonces bueno con esas experiencias la verdad es que siempre me ha gustado tener la apertura total y siempre ha sido un placer y es muy bonito cuando la gente se acerca y quiere platicar y en fin con todo respeto para todos pero yo te puse un comentario ángel verdugo lo hice a la hora que consideré que no lo veía nadie y el señor ay perdón será que no lo veía nadie es culto don ángel verdugo que si no incluyen ay caray que problema con con los comentarios ustedes disculpen pero me interesaba ese ese comentario bueno voy a tratar de contestarlo de otra manera o si lo pueden repetir por favor se los agradezco en fin entonces digo adelante así como comentaban ahorita pues yo prefiero no verlo cuando este ángel con digo tienen todo el derecho y lo respeto no lo critico adelante adelante y quien lo quiera ver pues también botitas botes las playetas las playeras del que hizo el paro fíjate que si botitas fíjate que si de hecho y la verdad se me ha pasado honestamente se me ha pasado porque si tengo quien nos apoye con con la elaboración con la fabricación de esas playeras este déjame checarlo déjame checarlo creo que ahí voy a tener que pedirle ayuda a mi esposa que me haga favor si me estás oyendo este para que me haga favor ella de apoyarme viendo lo de la cotización de playeras y todo eso y las ponemos aquí a la venta hacemos poquitas y vamos viendo cómo se mueven no este no es mala idea no es mala idea cómo se llama el padre Claudia no recuerdo pero te voy a buscar el nombre la verdad soy muy malo es un padre jesuita en León Guanajuato este pero con muchísimo gusto buscamos el dato que además me gustaría si se puede después de tantos años volverlo a saludar que lo volví a ver dos o tres veces y hasta ahí este creo que Ángel Verdugo y Carlos Salarraqui su programa Atípical su sueldo los paga uno de los hijos de Madrazo pues mira yo lo que sé es que a quienes están apoyando los hijos de Roberto Madrazo no es a Atípical es a Latinus y eso pues sí está confirmado ellos decidieron abrir ese canal invertir su dinero de hecho eso está confirmado directamente por Roberto Madrazo este y de Tantan pero no en Atípical Atípical hasta donde yo sé este es una es una iniciativa de Carlos Salarraqui de sus negocios de Salarraqui publicidad y marketing y todas las empresas que hay bajo su nombre este y seguramente no sé si con sus hijos pero pues es una iniciativa de Salarraqui ¿no? Salarraqui y comunicaciones digamos este donde digo son empresas tremendamente grandes con mucho mucho poder no nada más económico sino mediático y de relaciones pues Carlos Salarraqui es una persona súper conocida donde todo mundo le abre las puertas y pues tiene la posibilidad de hacer claro ese tipo de de propuestas este y de iniciativas lo cual yo se lo aplaudo la verdad se lo aplaudo porque a Típical está haciendo una labor muy importante este y bueno pues es una maravilla poder tener todos esos equipos y esas puertas abiertas es maravilloso Alea Bersón Jiménez Ambrosio ya deberíamos de salir sábados y domingos a protestar contra el gobierno de Cuarta mira probablemente yo creo que eso se tendría que hacer desde mi punto de vista cuando haya algo que lo requiera me explico ¿a qué voy? algo que pudiera ser una convocatoria en volumen de gente este y no poquitos entonces creo que valdría la pena por ejemplo escuchar el informe mañana escuchar qué tiene que decir qué piensa hacer Guillermo Andán saludos a Jutepec algún presidente hubiera presumido como gran logro del sexenio el surtir gas es algo tan común que no era necesario presumirlo pero ahora en la mañana era en el sexenio de la austeridad José María Hernández tienes toda la razón digo y sacar a la gente ahí sacar los tanques es ridículo después de que con su primera intentona de vender gas la gente tuvo que esperar horas formado en filas no alcanzaron todo y el ahorro en un tanque grande fueron 40 pesos o sea esto es ridículo esto es absurdo y nuevamente volvemos a publicidad o sea 40 pesos de ahorro pues sí a veces cuando no hay un peso es mucho ¿no? pero digo la realidad es que es ridículo Raquel Lasca Typical tiene muchos promotores sí tienen muchos patrocinadores este tienen anunciantes tienen digo es una cadena y aparte pues también reciben donaciones de todo su público muchas o sea la gente que vea Typical les aporta mucho dinero a través del famoso super chat de YouTube o de las mismas estrellas de Facebook este y aparte pues les hacen depósitos también a las mismas cuentas que ellos anuncian y también por este Paypal en fin o sea la verdad es que es un medio muy grande con muchos recursos y aparte pues los patrocinadores los anunciantes y los donativos y los donativos de la gente que ahí es donde yo digo bueno Chihuahua que el mismo Carlos las pide pero bueno pues digo que bueno quienes lo puedan apoyar que padre sí Raquel Lasca tiene muchos patrocinadores tiene este tiene patrocinadores tiene anunciantes pero los patrocinadores son los que salen al principio los logotipos y ahí hay creo que está Casa Cuervo creo que está Liverpool creo que está empresas muy grandes muy fuertes apoyándolos y aparte pues tienen anuncios durante la transmisión del programa en fin que son cosas que yo he querido hacer aquí si alguien quiere nada más que a la gente le dio miedo la diferencia entre Ángel Verdugo y Gilberto Lozano es que uno es partidista y el otro es apartidista pues no lo sé yo no he visto que Ángel Verdugo apoya ningún partido político y tampoco Gilberto Lozano desde ese punto de vista honestamente no lo sé Héctor Casiragui la verdad es que no lo sé la costeña sí también muchos entonces bueno si ustedes saben de alguna empresa que nos quiera empezar a patrocinar o que quiera patrocinar alguna entrevista pues está padre estamos por subir la segunda entrevista de Gilberto Lozano que podría ser una buena opción porque las primeras y eso es importante que les comente el impacto que han tenido las entrevistas la entrevista con Gilberto Lozano ha sido muy fuerte muy grande no todo se ve reflejado aquí en el número de vistas aquí en el canal porque por supuesto Gilberto publicó la mismita entrevista en sus canales y la gente de Frena igual y entonces todas esas vistas todos esos likes todas esas veces que se comparte pues no se reflejan aquí en nuestro canal sin embargo el total de vistas es tremendo ya supera por mucho las 250 240 mil vistas al día de hoy entonces eso es un muy buen un muy buen resultado honestamente Eduardo Villa la culpa la tiene la gente no le deberían de comprar gas a la familia del inepto pues sí se pudieran reunir por citar a Carlos Loret Broso Carlos Alarraqui Pedro Ferriz ambos etcétera Ángel Verdugo pues mira yo estaría plenamente dispuesto por supuesto nada más tomen cuenta que muchos de ellos son muy celosos ¿no? de su de su imagen o de su éxito y en fin este ya se manejan las cosas ahí un poco diferentes más a nivel como de estrella de cine ¿no? o estrella de televisión ya son más celosos en esas cuestiones no es tan fácil que te abran las puertas pero bueno aquí los vamos a invitar a quien realmente quiere dar una opinión por ejemplo de todos los que mencionas creo que el que más nos debería interesar es Ángel Verdugo más allá de la promoción que nos pudieran dar en el canal porque pues imagínate claro un Broso un Carlos Loret un Pedro Ferriz algo así inclusive un Carlos Alarraqui pues nos sirve para que el canal crezca pero en peso de opinión creo que la más importante sería la de Ángel Verdugo y ahorita creo que las dos son importantes pero bueno vamos a buscar Ángel Verdugo y ojalá nos acepte ¿no? sobre todo por lo de la revocación este y poco a poco vamos un pasito a la vez hablando claro este tiene que ir creciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy este canal amigos y yo se los repito ha crecido de forma 100% orgánico aquí no se le ha invertido dinero para conseguir más likes o para conseguir vistas nada ni un peso este el crecimiento de hablando claro ha sido 100% orgánico y eso creo que le da mucha legitimidad a este canal por lo tanto yo creo que lo mejor es que siga creciendo así durante un tiempo Annalilia Girón buenas tardes Marques importante la promoción en pymes el sector productivo más numeroso claro claro y estamos invitando de hecho tenemos ya confirmada una entrevista con un líder empresarial un líder de opinión del norte del país que justamente queremos que venga y que nos que nos platique que nos platique qué hace una persona para lograr el éxito y cómo se mantiene ahora en la crisis cómo ve las perspectivas desde el sector empresarial es una persona de la comunidad libanesa una comunidad a la que le tenemos que aprender mucho gente muy trabajadora gente que en su mayoría llegó a este país sin nada y ha logrado un éxito tremendo una comunidad pujante de líderes en el ámbito empresarial en el círculo ámbito de opinión entonces bueno yo creo que me parece que la tenemos programada para la próxima semana una entrevista muy interesante muy muy interesante un llamado a la bandita ya es tiempo de cooperar muchas gracias a todos los que me ayudan de verdad sí es muy importante aguas con Gilberto Lozano es un operador político de López Obrador pregúntale al licenciado mira no sé no mira me hablaban mucho este de una persona que estuvo en el órgano rector de frena y que tuviera una diferencia con Gilberto Lozano el licenciado Mario Gallardo Mendiolea y si estuve buscando toda la información este de Mario Gallardo Mendiolea quien ha dado dio una entrevista a otra mujer de frena que no recuerdo el nombre que también se salió de frena este y que la verdad cuando él decía que iba a aportar pruebas y que era la única ocasión que iba a hablar mal de Gilberto porque sabía que era información que lo podía dañar me eché toda la entrevista y no dice nada según él Gilberto Lozano negoció con Andrés Manuel para salir del Zócalo y yo te puedo decir que tengo amistades que conocen a Gilberto y que estuvieron también ahí y que inclusive podrían aprovecharlo para hablar mal de Gilberto y al contrario me dijeron oye no es cierto Gilberto nunca jamás ha negociado con nadie el Zócalo se retiró efectivamente por la seguridad de la gente que estaba ahí este y si te pueden decir que de repente Gilberto Lozano es medio pasional y que de repente él tiene un objetivo y lo va a perseguir a toda costa que es lo que busca frena que es que Andrés Manuel salga del gobierno por lo tanto toda la información que yo tengo y que he conseguido inclusive de fuentes personales al contrario me dicen que lo que está haciendo Gilberto Lozano es totalmente legítimo es honesto y que nunca ha obtenido algún beneficio personal este a través de frena ni lo está buscando ni lo va a buscar entonces que te puedo decir yo tengo información completamente al revés Alejandro Arroyo saludos en viaje de trabajo desde León Marco hombre pues disfruta León Guanajuato tienes que echarte unas deliciosísimas guacamayas este y bueno la comida de León te recomiendo que te des una vuelta este hay para comer muy rico hay unos buffets impresionantes bueno que te puedo decir el rincón gaucho por supuesto el tradicional ahí sobre el malecón a dos cuadras te recomiendo muchísimo vas a comer delicioso entonces bueno yo sé que hay mucha gente y hay muchos este rumores o chismes y yo antes de dar a conocer un rumor primero lo investigo y eso estuve haciendo y la realidad insisto es que de Gilberto Lozano pues hay a quien le gustan sus modos y a quien no que dice que es muy visceral ¿no? se enoja muy fácil y grita y se apasiona pues bueno digo ya es cuestión de modos pero no podemos hablar de que haya algo oculto o haya manipulación o haya ahí tal vez algún este interés oculto valga ¿no? la verdad es que yo lo he buscado por todos lados y hasta donde yo he podido investigar no es real no existe entonces desde mi perspectiva y mi opinión ahorita personal de Gilberto Lozano sigue siendo excelente una persona ética una persona de principios este y bueno por lo mismo en lo personal seguirá teniendo las puertas abiertas mi amistad que se la se la ofrecí así como es la suya y las puertas del canal totalmente abiertas eso es lo que te puedo decir ahorita y y creo que no me equivoco eh honestamente este y como digo como es totalmente legítimo habrá quien esté a favor y quien esté en contra de él eso es otra cosa pero descalificar a una persona yo no puedo descalificarlo porque toda la información que tengo es favorable Mario Eugenia Carranco cuando una persona tiene integridad y no hay manera de culparlo de algo lo atacan en su moral si es correcto y mira yo si algo si algo reconozco de estos luchadores sociales que eso es lo que es Gilberto este es que arriesgan todo es lo mismo de los que nos está empezando a suceder con los que hablamos y damos una opinión abierta al aire y donde ya trasciende lo que se habla aquí también en este canal ya trasciende este y son los riesgos son los peligros y los riesgos a los que se enfrentan por un fin mayor por un objetivo mayor que no es personal Gilberto Lozano no está buscando aquí ningún tipo de recurso económico ni mucho menos al contrario lo entiendo perfectamente bien son son misiones son objetivos ya de vida de trascendencia los que se buscan cuando uno lucha por ese tipo de cuestiones cada quien desde su trinchera mi trinchera personal es hablando claro la trinchera de Gilberto y toda proporción guardada por supuesto la trinchera de Gilberto es frena pero frena yo te puedo asegurar que más que darle algún recurso le ha costado un dineral le ha costado amistades le ha costado riesgos peligros hoy Gilberto está en tribunales presentando una declaración por la denuncia que tiene y desde aquí yo le mando el mejor de los deseos todas las bendiciones que salga perfectamente bien de esta audiencia que no pretendan hacerle un cuatro como le han hecho a otros este y por supuesto le reitero mi apoyo personal y hasta donde se puede con una relación tan corta de dos pláticas también mi amistad entonces no tengo más que reconocerle la labor que ha hecho este y por supuesto entiendo perfectamente bien que haya tanta gente que lo quiera descalificar y que lo quiera atacar en su persona en su moral en sus intereses es lógico cuando pisas tantos intereses de otras personas es evidente que vas a recibir un ataque en contra entonces no puedo jamás he podido atacar a alguien donde no tengo todas las pruebas y en la mayoría de los casos si las tuviera prefiero quedarme callado Gilberto tiene dinero y él mismo ha gastado de su dinero para la causa exactamente Eduardo es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo y creo que el objetivo de Gilberto no es económico créanme o sea para nada estaría buscando otra cosa no tendría por qué haber hecho frena podría haber hecho algo diferente Manuel Zúñiga la verdad es que Gilberto Lozano se arriesga mucho al igual que tú Mark decirle sus verdades al gobierno del Cacas no es nada fácil así es Manuel así es Manuel en efecto así es uno asume riesgos y el riesgo que ha asumido Gilberto ya con tanto tiempo digo este desde el comité desde que era este el comité el consejo nacional ciudadano perdón se me estaba yendo el nombre el consejo nacional ciudadano y ahora frena pues la realidad es que no es fácil ir en contra del gobierno ir en contra del establishment no es fácil eso te genera riesgos digo tan es así que ahorita en este momento que estamos hablando está presentando una declaración insisto penal o sea lo están demandando por amenaza supuestamente o sea le están fabricando un caso pero hoy está presentando una declaración que le puede traer consecuencias hasta deprivación de la libertad entonces todos aquellos que quieren descalificar algo así por favor yo creo que primero hay que tener los verdaderos argumentos de peso antes de poder este hablar criticar o tratar de descalificar a una persona que lo que hace es luchar por el bien de su país desde su perspectiva pero si algo yo le puedo reconocer a Gilberto es que desde el primer mensaje público que dio hasta el día de hoy ha sido coherente ha sido totalmente íntegro y ha estado totalmente acorde a sus valores y a sus principios y eso es de reconocer y eso yo le admiro a cualquier persona tener honestidad en el hacer y en el decir tener coherencia en eso es lo más difícil que hay en esta vida uno puede hablar de dientes para afuera pero tus actos luego contradicen totalmente lo que dices y en este caso es coherente Mario Gallardo Mendiolea es un mazón que estaba engañando a Frena bueno pues fíjate yo escuché la que según él de su propia voz es la única entrevista que ha dado cuando según él va a descalificar a Gilberto y no tiene argumentos él mismo dice que estaba solicitando recursos en el Zócalo y en fin yo no quiero hablar porque también este Mario Gallardo no lo conozco no me interesa conocerlo por lo tanto tampoco puedo hablar ni a favor ni en contra de él lo que sí puedo decir es que de su propia boca según él iba a desacreditar a Gilberto y no tuvo ni un solo argumento para hacerlo entonces como dicen por ahí pues calladito se ve más bonito pero bueno amigos ya nos alargamos les agradezco infinitamente todo su apoyo todos los que están de verdad empezando a apoyar a la comunidad gracias les aseguro que va a ser en beneficio de todos les deseo que terminen de comer muy rico que pasen una tarde maravillosa que el resto del día siga siendo muy exitoso cuídense con esta cochina pandemia y con la inseguridad cuídense mucho que Dios los bendiga nos vemos en la emisión de la noche por favor 10.30 de la noche y aquí seguimos como siempre hablando claro que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga y le menos